Muy buenas gente, en este vídeo continuamos el gameplay exactamente donde lo dejamos la vez anterior, así que no me entretengo, dentro intro, yo soy Will y esto es WD Will. Uy mira que bien, justo nos queda por ahí una estrella fugaz, a ver si llegamos, no parece lejos. Está cerca del poblado Orni, yo creo que nos es más sencillo, no sé si desde la torre o desde aquí, desde aquí yo creo que deberíamos llegar más rápido. Y luego, no sé, yo diría, de buscar algún otro santuario que nos tiene que quedar alguno por ahí. Y luego ya empezar a ir hacia la zona del Asgeludo. Vamos, vamos, que llegamos. Mira que bien, ojitos de Kise. A ver, porque he dejado de ver la luz. ¿De la estrella? Sí, sí, ahí, sí, ahí. Uf, que justitos vamos a estar. Uf, menos mal. No te me vayas. Lo que me faltaba, llegar a ella y que se me fuera a la mierda. ¡Bien! No tenemos ningún santuario por aquí marcado, ¿no? ¿Y aquí qué se supone que hay? Ah, esta es una cueva que no llegamos a ver. Entramos un momento y no llegamos a hacerla. Y no tenemos por aquí... A ver esto. No tenemos ningún... Ningún santuario marcado pero sin completar. ¿Y esto? Ah, mira, aquí. Aquí tenemos uno. Y aquí otro. Vale, pues yo diría primero de ver qué es lo que hay aquí. Para eso vamos a la torre y luego ya hacemos esos dos... Santuario. ¿Y si todo sale bien? Bueno, si todo sale bien. Si no vemos nada que nos distraiga ya tiramos hacia la zona de los Gerudo. Que si es como en Breath of the Wild será la zona más complicada. Tenemos que ir hacia nuestra izquierda. Del amarillo. Uy, espera. Y aquí tenemos un... Un glifo... Que no... No lo hemos visto. Va a ser eso, ¿eh? Va a ser eso lo que tengo marcado. Ostras, pues nos pilla bastante más lejos de lo que pensaba, ¿eh? O igual no es el glifo. No, no es el glifo lo que tengo marcado. Es esa cima. Pero, ya que hemos visto ese glifo, vamos a ir a hacerlo. Que no sé cuántos nos quedaban... Cuántos recuerdos nos quedaban, pero... Glifos nos deben quedar poquitos. Calculo que dos o tres por la zona de las Gerudo. Y el resto serán recuerdos, sin más. Yo que sé, al acceder a algún sitio o algo así, lo tendremos. Tendremos la cinemática, pero... Quedarnos... Uy, nos hemos pasado ya. ¿Qué coño tenía yo marcado? ¿Es este campamento lo que tenía marcado? Y... No. Y no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver un filetito por aquí o algo que le atraiga. Mira. Pues no le ha hecho nada de daño, tío. ¡Ah, coño! Vale, Gordon. Revientale. A ver, necesitamos un arma para romper eso. Joder, no me he enterado. Me atacó por la espalda, tío. Ah, bueno, espera. Tenemos jaulas. No sé si podremos... ¡Uy! No. No sé si podremos meter en una jaula al grande. Pero hombre, a los pequeñines sí que podemos, seguro. No, no le hemos pillado. Uf, qué hostia. Qué cabrón. Vamos a hacer una cosa... Vamos a congelarles. Uy, aquí al lado del fuego va a durar poco. Ahí está. Eso, eso. Que venga, que venga. Déjale, Sidon, que venga. Joder, qué mal calculo, tío. No. Vale, ahí, bien. Vamos ahí, venga. Dios, ¿en serio le había dejado un toque? A ver, ¿este fuera? Desde luego. Mandoble. Mandoble. Ah, estas dos tenemos, vale. Y este tiene más porque el mandoble tenía... Estaba mejor, vale. Vale, 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 bien. Vamos a coger este. Y le vamos a fusionar con... Uno de estos. No, tío. Con el puto arco, no. Ahí. Pero vamos a hacer una cosa. No puedo congelarle desde aquí y así. Tampoco. La jaula no solo le... Le encierra, también le protege. Es que quiero probar una cosita. A ver si somos capaces de hacerla. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Métete en la jaula. Métete. Vale, ahí. Perfecto. Cogemos la jaula. Vale, no nos dejamos verlo fácil. Pero si le damos un golpe... Subimos por aquí. A ver si podemos pasarle. Bueno, un poco regular, eh. Vamos a cargarnosle ya. Además, mira, una espada real que nos viene de lujo. Quitamos, quitamos esto. Ah, mira, ahí encima. Potenciada. Está bien. No, no está bien puesto. Joder, tío. ¿Por qué soy tan malo? A ver ahí. Mejor, ¿no? No. No, exactamente igual de algo. No importa. No importa. ¿No le afecta el fuego? ¿En serio desde aquí? O sea, la jaula literalmente le protege del todo. Es que esto puede ser interesante. Ah, no, no, no. Sí se está quemando, sí. Sí se está quemando. Pues lo dejamos ahí, que se hace. Mira, le llamamos y viene a quemarse. Ahí, ahí, ahí. Ahí estás. Perfecto. Zurrasco de Bokoblin, chavales. Vale, ahora sí que nos interesa mover esto. Y así no se nos queman los objetos que da. Ah, mira, tenía manzanitas. Quedan ricas. Escudo, escudo. Vamos a ver, escudo, sí. Y espada real. Hostia, vienen bien equipados estos ya, eh. ¿Y qué nos quitamos? Pues sí, venga, este. Es que tampoco tengo ninguno así... Este, venga. Este que al final no le uso. Nos equipamos este... ¿Cómo? El boomerang nos le quedamos, venga. Vamos a coger este... Y le fusionamos con... ¿Con qué le fusionamos? Con uno de estos, venga. Bueno, pues con la tontería tenemos buen arsenal, eh. Con la tontería hemos conseguido bastantes buenas armas. Vale, pues... Pues, pues, pues... Pues... ¿Dónde vamos? A ver, por aquí vamos a ver que no nos dejemos nada. La caja es importante. O sea, algún cofre o algo así, nada. Esto es, esto es. Cofrecitos por aquí. Coño, como que hay un tío ahí metido. Pero seguro que es del Clan Jiga. Es que... Es que estoy segurísimo. Va a ser del Clan Jiga. Martillo de Inox. 39... De potencia. Mira, le cambiamos por... El de 23 es este. Es que es del Clan Jiga. Está clarísimo. Ah, pues no. Pensaba de verdad que iba a ser del... Del Clan Jiga, eh. Vale, a ver. No, era para allá, para donde íbamos. Por aquí tenemos que encontrar el... El este, lo diré. El... El Clifo. Que le hemos... Le hemos empezado a meter caña a los recuerdos. Y hostia, eh. Ya nos vamos enterando de la historia un poco. Vale, justo... Para el otro lado. Por allí. No, pero esto es... Esto es el Monte Satoli. A ver. No tenemos alguna isla. Solo tenemos esta isla aquí arriba. No me jodas. No. H-h-h-h-h-h-h-h-h. Y-y-y-h-h-h-h-h-h-h. Mira, un rupionejo. No entiendo nada. ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? Ya. Puto pesado. Mira, tenemos allí torre. Ah, la tenemos marcada en rojo. La tenemos... Ahí, vale. Uy, santuario por allí. Que no la tenemos hecho. ¿Dónde? Aquí. Vale, pues luego vamos a ir a ese. Directamente. Eso de allí, que es el que hicimos antes. El recuerdo de antes. Vamos a subir ahí arriba del todo. Y yo creo que la otra vez no llegamos a subir. Y es que tal vez en el otro lado de la colina... Encontremos... Encontremos el recuerdo. Está el glifo, quiero decir. Mira, por aquí... Perfecto. ¿Y el de allí es el que tenemos también? Sí, es el mismo, vale. Allí está el glifo. Ese. Y ese... No le tenemos hecho. Vale. Uy, encima allí, santuario también. Me sigue pareciendo muy raro que no tengamos por aquí un santuario para hacer. Arriba, quiero decir. O relativamente arriba. A ver, ¿en el subsuelo? Claro, esta zona del subsuelo no la hemos... No la hemos ni tocado. Es que igual que podemos... Que estamos utilizando los santuarios terrestres. Para encontrar raíces podemos hacerlo al revés. Utilizar raíces para encontrar santuarios. Y allí tenemos otro que no sé si le tengo marcado. Puede ser el que he marcado en amarillo ahora. Están ahí peleando con un humano, con un iliano, pero... O bueno, venga, va. Vamos a salvarle. Eh, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No llegamos. Ahí, bien. Vale, ahí se lleva una caja. Vale, ahí se lleva una caja. Tengo la caja. Estamos... O lejos. Oh, de nuevo. Jimmy, es un chico para lo que邀icumbre. No tiene. No tiene. O si viene. Es que hay un chico para poder encontrar tantuarios. No hay un maestro. No hay un brazo. Pues ala, vamos a ver el lifo y luego tenemos por ahí un par de santuarios para hacer, o sea que de locos. Mira que bien. Menos mal que está por ahí un par. Espera, ven aquí, Goron. Aquí va. Bueno, ¿y si subimos? Es que no podemos utilizar ese. Mira, por lo menos tenemos aquí el colo. Vale, vamos a usar un escudo de estos con... Con cohete. A ver, por ahí no, 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 no lo veo, no lo veo. Ahí. Le tenemos al lado. Yo creo que incluso hemos pasado por encima. Vamos, vamos a ponernos guapetes para... Para el recuerdo. ¡Suscríbete al lado! ¿Estás bien? Pareces distraída. Lo siento. Estaba pensando en qué puedo hacer para regresar a mi época. Si fuese capaz de dominar el poder del tiempo tan bien como vos, estaría un paso más cerca de lograrlo. Entiendo. El truco reside en imaginarte que utilizas los recuerdos del objeto. Debes hacerle recordar dónde se encontraba y qué le ocurrió. Y luego tratar de retornarlo a su lugar original. Sus recuerdos. No temas. Muy pronto sabrás cómo hacerlo y hallarás el modo de regresar a tu hogar. Pero Zelda, sé que te preocupa algo más, ¿no es así? ¿Eh? Anhelas regresar cuanto antes. Y aún así, también quieres prestarnos tu ayuda en esta era. ¿Verdad? ¿Cómo habéis...? Siempre he creído que es imposible ocultarle nada. Agradecemos tu preocupación, Zelda. Pero es comprensible que quieras darle prioridad a tu era. No solamente posees el poder del tiempo, sino también un poder sagrado capaz de alejar el mal. Ambos te resultarán muy valiosos para defender tu presente. ¡Majestad! Debes regresar, sana y salva, para que Link esté tranquilo. ¿Has dicho Link? Jamás había oído ese nombre. Era un caballero de la corte. Alguien muy valiente que actuaba como mi guardaespaldas. Pero se convirtió en un auténtico héroe cuando nos salvó a Hyrule y a mí de una gran amenaza. Ah, un héroe. Siempre entrena con tesón y está a la altura de cualquier reto, por grande que sea. Siempre. Es tan fuerte. Y muy valiente también. Posee. Es una fe absoluta en él. Viendo las alabanzas que le dedicas, me gustaría conocerlo personalmente. Sí. Yo también quisiera conocerlo. Debe de ser un caballero cortés y gallardo. Por algo Zelda hablará tan bien de él. Bueno, un recuerdo sin más. Tampoco me dice mucho. Este man nos dice algo diferente. Pues nada. Vamos por aquí. Y nos adentramos ya en otro territorio. Tenemos que encontrar también a ver dónde está la torre de este. Venga, que nos da tiempo de entrar en el santuario antes de que... ¡No, mijotas! Pues no, ya no nos da tiempo. No, no nos da tiempo. Digo, a ver si haciendo la 13-14 y luego conseguimos hacer lo suficientemente rápido, pero no. Los almas de los monstruos vuelven a sus cuerpos y se disponen a conquistar lo todo. No, lo gastes. Joder. No se puede cortar, ¿no? No, está. No. Pues nada. Lo único que se me ocurre es... A ver. Vamos a sacar uno de estos... ¿Dónde está? Mira, que además tenemos bastantes. ¡Eh! No me jodas. Teníamos aquí... Tenemos una tabla para pasar. No, esto es un coloc. Que la podíamos haber utilizado también para pasar, pero esto es un coloc, seguro. Bueno. Ah, es que hay que darle la vuelta. Creo que es el primero que resuelvo de este estilo. Creo que es el primero que resuelvo de este estilo. Camino amontonado. Vale. Nada por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver Tal vez haya que entrar desde abajo Hay algo debajo de esto A ver Efectivamente Yo creo que desde aquí nos debería valer, ¿no? A ver No, justo Un poco más para allá Vale, pues lo movemos Nos lo traemos, yo creo que aquí está bien Y ahora sí Adentro Esto es un bambú, etc Mágico, tío No No sé yo si tendremos suficiente Como para poder subir No sé yo si nos va a dar Sí Ves, es que todos los santuarios De Tears of the Kingdom Son muchísimo más sencillos Que los de Breath of the Wild Los de Breath of the Wild Te ponían unos retos Hostia Bastante más No digo imposibles Pero sí que eran más Más fuertes Estos son muy, muy, muy Cortitos Y mucho más sencillos Sí que es cierto que son más Porque Creo recordar que eran 120 en Breath of the Wild Y aquí se supone que hay Ah, mira, se han quitado ya unos cuantos de estos O no Y aquí se supone que hay bastantes más Hay 150, creo Vale, ahora tenemos que ir Aquí Así que yo diría De venir aquí Que por lo menos estamos en alto Y simplemente es ir al otro lado de la colina Creo que este abismo no lo tenemos registrado Mira, vamos Vale, bien Hup, hup, hup Hup, hup Hup, hup Hup Ahí tenemos un Kolok. ¿Habrá algo detrás de la cascada? No, no parece. Pues vamos a subirla... ¿Dónde está? ¿Hay por ahí una cueva o es cosa mía? Nada, es cosa mía. ¿Esto? Bien. ¿Y esto por qué? ¿Qué hace aquí? No, no. 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 Poder se ve que haya que preguntarles 20 veces, tío. No, no. No, no. Vale, pues ahí tenemos el santuario. Uy, mira, tenemos por aquí un Kolok y tenemos por ahí también, he visto, ahí está, una pusta. ¡Gracias! ¡Gracias! Lección de tiro con arco, vamos a ver. Hay que reventarle los ojos, no me digas más. Perfora el cráneo del enemigo. Hostia. Hostia. Soler el caja. Miradas. Intenta terminar conUS. Chaguet. Lo que necesito es Una zona en alto Uy mira flechitas Eso si que me viene bien Eso es No me quedé sin arco Joder No me quedé sin arco Este me da la sensación De que estaba pensado para Para mucho antes Tenemos que haber llegado A este santuario Bastante antes Mira a mi Pues nada Otro santuario Fácil, sencillo y para toda la familia Vale, ¿y ahora qué? Tiramos Tenemos que encontrar A ver dónde está Por ahí arriba Mira podemos venir aquí Y buscamos la La torre Exploramos ese territorio un poco Y luego ya vamos Al desierto Gerudo Que de hecho Si no me equivoco Por ahí tiene que estar El La guarida principal De clan Jiga Y así ya de paso Nos infiltramos Y aprendemos El El poder El poder que tienen A ver Vale 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 Más o menos Me tiene que tirar Para allá Por ahí está Vamos 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 Ahí hay una Y no creo que sea La La que tenemos marcado En rojo A ver Vamos a ponernos ropa Esto tiene pinta De que va para largo Y Pechera Pechera Venga esta Bueno Nos ponemos el traje Completo Que coño No Nos vamos a poner El traje Qu keine Qua Qua Qu Grüt Qua Y tenemos ahí un Gliok de hielo que vamos a ir a reventarle la madre. Vamos a prepararnos el arco de centaleón, perfecto. ¿Y cómo va de resistencia este? Este viene mejor. ¡Gracias! Espera, voy a comer algo para ganar resistencia porque si no... Solo tenemos esto, pues de locos. Vale, a ver, arma potente, arma potente. Esta es la más fuerte que tenemos, ¿no? No. Uf. Dios. ¿Cómo coño se supone que tengo que esquivar eso, tío? Una putada que solamente tengamos un ojo de Kise, ¿eh? De Kise rojo, quiero decir. De fuego. No me jodas, no me jodas aquí. Ah, no me da ni tiempo, tío. A ver, se supone que tenemos el arco de centaleón, ¿no? ¿Por qué no le dispara una flecha a cada cabeza? No, no te letras. No tostas y cordias con una flecha 1984. No, ni, sinas. Oh, Dios, Who can me escanteé las persegas, aquí está linda? De tuрезante, aquí está listo. Y perdón. es que el hijo de puta que digo joder que cabrón espérate vamos a a ver este perro aquí vale joder en este tío vamos vamos no me jodas no no me puedo infiltrar joder y yo se supone que tiene que protegerme no me jodas bueno pues nada pues se nos complica la pelea contra el cabrón este pero la pelea contra ¡Suscríbete! A ver, vamos a coger distancia. ¡Uy! ¡Cabrón! ¡No me jodas! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver, tenemos algo para subir defensa, algo así. Aquí. Esto. Bien. Y ya recuperamos vida. Hmm... Hmm... Gracias por ver el video. ¡Mijotas! Vamos, vamos, vamos. Oye, pues yo creo que es el más difícil de hielo, ¿eh? Podría ser fácilmente el más complicado. Pues las estructuras esas de hielo que crea el cabrón. Toma, toma, venga, hala. Venga, sube, no me jodas, tío. Ahí estaba, ahí estaba. Venga, sube. ¿Y dónde está? Ahí arriba, vale. ¿Y eso qué coño es? Hostias. Uf, no. Ah, ya entiendo. No me jodas. Qué guapo esto, en verdad, ¿eh? A ver, necesitamos otro arco. Aquí está. ¿Qué? Vamos a ver. Bien. Vamos. Pero bueno, menos mal Murió el pinche hijo de puta Vale, ¿y ahora dónde íbamos? Estamos Estamos aquí A ver, lo primero Ahí hay un Kolok, claramente Vale, ¿y? Venimos de allí, o sea que tenemos que ir Por allí entiendo que está No Más por allí, ¿no? Por aquí diría yo que está A ver si no me equivoco Ahí está Que por cierto No sé dónde estaba exactamente Dónde nos han matado Vamos a marcar aquí Que hay un Gliok De hielo Lo vamos a poner con A ver Espada fuego Un rayo estrella Y hielo ¿Con qué coño lo ponemos? Mira, con esto que parece como un cristal No tiene la zona de entrada ¿Dónde coño tiene la zona de entrada esto? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué hay una cueva abajo y hay que ir por ahí o qué? Y no hay nadie por aquí que me explique un poco qué pasa Aquí una cabañita Venga A ver qué nos cuentan Tenía pensar que la nieve podría bloquear el acceso a la construcción tan importante Como una atalaya Hemos tenido suerte de que la cueva que usamos como depósito de materiales durante la construcción Resultase segura Vale O sea que hay una cueva debajo de esto Olé Por ahí tenemos un Petrarroque No veo la cueva No veo la cueva Es que más para abajo me parece mucho ¿No? Vamos a tomar por culo No sé dónde está Bueno voy a ir guardando por aquí Y ya en el siguiente pues vemos Vemos cómo coño se accede Pues esto ha sido todo gente Espero que os haya gustado Si es así no olvidéis dar a like Suscribiros Y darle a la campanita Para que os avise del siguiente vídeo Y nos vemos en la próxima Pásame la trifuerza que tengo hambre Tráeme una botella de zona grande Que me están esperando las frietas en Gerudovali Dale cerca dale Pásame la trifuerza que tengo hambre Y tráeme una botella de zona grande Que me están esperando las frietas en Gerudovali